Hola, ¿cómo están? Soy Lautaro Maciel, coordinador de comunidad en el Instituto Image Campus. Estamos hoy en Talento Tech BA en el Centro Metropolitano de Diseño Algarrobo 1041 para dos días de un evento lleno de tecnología y emprendedurismo. Todos nuestros profesores son personas destacadas de estas instituciones. En el año pasado, justamente, nosotros fuimos distinguidos como ATC Premier, que es una categoría de la cual hay solamente cinco instituciones en el mundo. ¡Gracias!